Hello, hello, hello y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión donde os voy a enseñar mi setup, mi área de trabajo. Aquí es donde hago absolutamente todo. Y por primera vez vamos a cambiar de ángulo de cámara y voy a hacer un giro de 360 donde vais a ver mi zona de trabajo. Aquí es donde hago absolutamente todo. Creo que es la primera vez que veis esto. De hecho, creo que ni siquiera estáis acostumbrados a ver este tiro de cámara, ¿verdad? Que esto es lo que yo veo prácticamente a diario, pero vosotros siempre estáis viendo esta esquina. Esto es todo lo que veis vosotros. Y quiero hablaros de bastantes cosas que creo que os van a resultar de interés y que también os pueden venir de ayuda si vais a montar vuestra setup. Porque creo que os voy a dar consejos o os voy a dar tips que por lo menos a mí me han venido bien a la hora de configurar todo este estudio. Que aparte de ser mi estudio de grabación, por supuesto, que aquí es donde genero todo mi contenido en YouTube. También es donde paso la gran parte del día haciendo VFX, haciendo efectos visuales para producciones de Hollywood, para cine. Donde trabajo en la élite, donde los Illuminatis. Ese área que muy pocos conocéis. Ahora en serio, aquí es donde paso gran parte del día. No es la mejor setup del mundo. Seguramente habréis visto dos streamers que tienen setups mucho mejores que las mías. Pero a mí me gusta. Lo primero que vais a ver es que si hago esto de aquí y veis esas cortinas, vais a pensar, Héctor, what the hell is that? Y es que, bueno, esta casa obviamente no es mía. Yo estoy aquí de alquiler y esas cortinas no las puedo cambiar. Y me gustaría ponerlas de color negro, pero va a ser complicado porque otra cosa que tiene este estudio es que los techos... Bueno, no sé si se puede ver bien, a ver si hago así. Aquí lo veis bien más o menos, pero los techos son enormes. Son gigantescos los techos. Si cambio las cortinas, creo que van a ser cortinas bastante caras porque esto mide como 3 metros o algo así. Por esa misma razón, todo lo tengo enfocado para apuntar en esta dirección y no en la otra para que veáis eso de ahí. Que a mí no me gusta nada y seguro que a vosotros tampoco. Pero vamos a pasar al estudio y esto de aquí, mirad, dando la vuelta a la cámara. Si veis esa zona de ahí, veréis que el cable management no es mi pasión. Pero esta sí que es mi zona de trabajo principal. Y tres monitores que aquí creo que tengo un buen consejo para vosotros porque he estado muchos años probando diferentes configuraciones. He probado un monitor sobre otro, uno en vertical y al final me he dado cuenta de que esta es mi configuración favorita. Por lo menos de momento. Y tengo este monitor principal de aquí que es de 27 pulgadas y luego los dos monitores que están a los lados que son de 24 pulgadas. El monitor principal es de 2K de resolución, IPS, 165 Hz, de la marca Dell. Es bastante bueno, pero los otros dos en cambio son de 24 pulgadas y son de 1080p. Ni siquiera son 2K ni 4K, son simplemente dos monitores de apoyo. El problema que tengo yo, y aquí me voy a dar la vuelta, es que cuando trabajo, si los monitores son muy grandes. Se me va a poner aquí un poco para que entendáis cuál es la conclusión a la que he llegado. Si los monitores son muy grandes, si tengo aquí el monitor principal y de repente a lo mejor estoy haciendo un tutorial o lo que sea, si el monitor vi de 27 pulgadas es como que tengo que girar muchísimo la cabeza. No se me hace nada natural y a la izquierda igual. Y como son monitores más pequeños es como que no me hace falta girar tanto el cuello y ya veo el monitor completo. Es una chorrada, ya lo sé, esto es problemas del primer mundo, pero cuando estás horas y horas y horas delante del ordenador se nota. Y se hace, en mi opinión, se hace mucho más como trabajar así. Y poner un monitor sobre otro, yo lo he probado y vamos, es que no puedo. Porque por lo menos, si tengo un monitor aquí a la derecha es como que giro el cuerpo, ¿no? Giro el cuerpo y ya está. Pero si lo tengo arriba es como que tengo que hacer así con la cabeza. Y es que, vamos, es antinatural y ni siquiera creo que sea bueno para el cuello. Así que, dos monitores, uno a cada lado. Setup de tres monitores. Y mirad, mi forma de trabajar es este de aquí, un monitor principal donde hago absolutamente todo. Aquí tengo Houdini, Blender o lo que sea con lo que esté trabajando, lo tengo aquí siempre. Luego, este monitor de aquí lo utilizo principalmente para llamadas. Cuando estoy haciendo dailies o estoy en llamada con alguien del equipo, etcétera, pongo aquí directamente su cámara o sus cámaras. Y luego, en el monitor de la derecha, aquí es donde pongo a lo mejor tutoriales o pongo vídeos de YouTube, podcast o lo que sea que esté viendo en ese momento. Y también correos electrónicos, etcétera. Esa es la distribución que suelo hacer de mis tres monitores. Pero esto, repito, que es lo mejor que me va a mí. Cada uno tendrá sus preferencias y sus gustos. Y, por supuesto, estos dos monitores, este de aquí y este de aquí, ni siquiera son muy caros porque son monitores puramente secundarios. Luego, aparte, veis que tengo ahí las Stream Deck, tengo la Stream Deck Plus y la Stream Deck normal. Sinceramente, están bastante bien porque me vienen muy bien a mí para todo el tema de configurar los directos, opciones de cámara, de layout, etcétera. Pero también están bastante bien para hacerte ciertos atajos para acciones del ordenador. No creo que sea algo imprescindible y que todos necesitéis. Si os queréis dar el capricho, que sepáis que le podéis dar mucha utilidad. Y una cosa que me mola bastante es que le puedes poner estos fondos. Por ejemplo, tengo este fondo de aquí, así como muy Cyberpunk. Y cuando no lo utilizo, creo que queda bastante bien de decoración. Esto, repito, que estos son problemas de primer mundo. Y siguiendo con la setup y dejando los monitores de lado, muchos os preguntaréis qué cámara utilizo para grabar y para hacer mis directos. Y dejadme que os la enseñe, que es esta de aquí, que es una Canon M6 Mark II. Y utilizo también un objetivo que es un Sigma 16mm f1.4. Quiero que literalmente el 90% de los youtubers y streamers utilizan este objetivo porque es la bomba, es increíble. Y creo que relación calidad-precio es de lo mejor que hay para grabar vídeo y para fotografía. Y lo cierto es que esta cámara me gusta mucho, está genial, la compré en el 2020. Pero por alguna razón Canon la ha descatalogado, ha descatalogado esta gama de cámaras. Y me da mucha pena porque son bastante útiles. Son unas cámaras que son muy pequeñitas, que graban genial. Bueno, ya lo veis también en mis directos y en mis vídeos. Y yo estoy encantadísimo con ella. Pero también aparte para otros vídeos voy a comprar otra cámara, que esta va a ser full frame. Pero esta se va a quedar como mi webcam para mis directos y para mis vídeos. O cuando haga grabaciones desde el ordenador. Pero aparte de esta cámara de aquí, veréis que también tengo otra webcam. Y esto es algo que os podrán corroborar los invitados al podcast del canal. Porque por una parte, esta cámara es la que utilizo para que me veáis a mí. Pero esta es la que utilizo para que me vean a mí en llamada. O lo que es lo mismo. Esta es la cámara que utilizo para hacer videollamadas. Para no tener que estar usando siempre esta y que esté todo el rato encendida. También veréis que tengo paneles acústicos en la pared. Son de la marca El Gato. En este color azul me encantan. Creo que le da un rollazo a la habitación. Además así como muy hexagonal. Muy cyberpunk. No sé, creo que queda bastante bien. También foco de iluminación de El Gato. Que está muy guay porque lo puedo controlar desde el teléfono móvil o desde el Stream Deck. Y desde aquí lo puedo apagar o encender. Y es bastante, pero bastante útil. También tengo por aquí el brazo de El Gato. Para sujetar el micrófono. Que es el clásico micrófono. El Shure SM7B. Una de las mejores inversiones que he podido hacer nunca. Este micrófono de aquí. Esto lo pongo aquí como consejo para aquellos que queráis hacer tutoriales. O aquellos que queráis crear contenido. Y es que hagáis una buena inversión en un buen micrófono. Las cámaras están muy bien. Todas las cámaras están genial. Es muy importante tener una buena calidad de vídeo. Pero creedme que es mucho más importante tener una buena calidad de audio si queréis comunicar. Si no queréis hacer vídeos y tutoriales ni nada por el estilo. Entonces da igual. No utilizar el micrófono que queráis. Pero en el momento que tengáis que hacer grabaciones. Entonces esta es la inversión principal que tendréis que hacer. Este repito que es el Shure SM7B. Y es una pasada. Estoy encantado con él. Y una de las mejores inversiones que he hecho nunca. Desde que lo compré. Creo que la calidad del canal ha mejorado un montón. Y vamos a pasar también al escritorio. A una parte que creo que puede ser interesante para vosotros. Y es hablar del teclado. Que ahora hay como mucho que decir sobre teclados. Y aquí os voy a dar también un poquito mi opinión. Mirad. Yo utilizo este teclado de aquí. Que es un Asus, Rock, Strix. Y no sé qué otra marca es. Pero es un teclado mecánico que me gusta mucho. Porque al pulsar las teclas no es muy ruidoso. Además tiene un sonido que es bastante agradable. Un tacto que es súper agradable. Es mecánico. No sé qué tipo de switches son. Pero la verdad que a mí me gusta mucho. Lo que creo que sí que es importante. Y que veo que muchos no están montando en sus setups. Es tener esta parte numérica del teclado. Creo que es primordial. Sobre todo si estamos haciendo 3D. O estamos programando. Que muchas veces estamos poniendo valores numéricos. Y escribir aquí los valores numéricos. En toda esta línea de teclados. Que está en horizontal completamente. Es como si tienes que pulsar el 0. El 1 está en el otro extremo. Mientras que aquí tienes todo junto. Y es directamente como si estuvieses escribiendo en el teléfono. Los números. Es mucho más rápido. Entonces ahora veo que mucha gente monta teclados que son muy minimalistas. Y que entiendo que están genial para gaming. Y yo de hecho he probado uno de ellos. Pero probé uno de esos teclados que están tan cortados. Y lo tuve que cambiar inmediatamente por uno de estos. Porque realmente necesitaba tener esta sección de aquí. Mi parte numérica. Sin esto yo literalmente no podría vivir. Y esto lo dejo como tip principal. De cuando montéis vuestras setups. Obviamente elegid lo que queráis. Pero es un poco la recomendación que he visto con el tiempo. Otra cosa que es importantísima para mí. Es el ratón. Y hasta hace poco he estado utilizando un Razer. Y sinceramente la batería le duraba súper poco. El cargador funcionaba fatal. Y ahora he comprado este que es el Logitech Superlight 2. Es la edición nueva de este ratón. Y esto es una maravilla. No pesa absolutamente nada. La batería dura millones de horas. Y es súper cómodo trabajar con él. Porque repito que no pesa nada y se hace súper cómodo. Eso sí, es muy caro. Es un ratón bastante caro. Pero desde que lo compré puedo decir que es el mejor ratón que he tenido absolutamente nunca. También esta alfombrilla de la marca Corsair. Que me gusta bastante el diseño. Y sobre todo me gusta que no es negra pura. Tiene como este... Parece que está como rota. Parece que está como un metal oxidado y arañado. Y esto está bastante bien. Porque cuando tienes una alfombrilla que es de color negra. A nada que haya una partículita de polvo. Se ve un montón. Y a mí me pone... Vamos, si a mí me desquicia. Pues estoy constantemente limpiando. Pasa lo mismo con la mesa. Cuando tienes una mesa negra enseguida se ensucia. Enseguida queda nada que haya un poquito de polvo. Ya tienes que estar limpiando. Y hasta por lo menos no... Cuando haya algo de suciedad que también la limpio. Pero por lo menos no se nota tanto. No es tan evidente. Y por supuesto aquí también mi botellita para el agua. Que está la compré en el Starbucks. Y creo que el diseño está bastante chulo. Y me flipó. Y el aire acondicionado. Y el aire acondicionado para mí herramienta indispensable. Sobre todo cuando estoy trabajando. Porque al final con todos los monitores encendidos. El ordenador. Que esto además emite muchísimo calor. Y si no tuviese aire acondicionado es que estaría aquí derritiéndome literalmente. Y por lo menos eso me salva un poco. Ahora mismo estoy sufriendo. Porque para grabar vídeo se escucha bastante. Porque es un aire acondicionado de estos que son portátiles. Y hacen un ruido de mil demonios. Pero está apagado ahora. Así que estoy aquí sufriendo con mucho calor. Aquí hace calor ahora. Así que por mi sufrimiento y por mi compromiso con esta comunidad. Suscríbete al canal si no lo estás. Yo creo que es un buen compromiso. Yo estoy aquí sufriendo con todos los focos que tengo. Ahora todo encendido. Todos los focos encendidos. Las pantallas. El ordenador. Todo para enseñar esto que tengo por aquí. Y bueno que estoy sufriendo. Suscríbete por favor. Madre mía que calor. Y por supuesto dentro de mi setup. Lo que no podría ser menos. Y obviamente en mi setup también tengo mi mandito de la Xbox inalámbrico. Para echarme alguna partidita. Y otra cosa que no he comentado es que tengo aquí el Wave XLR. Que este cacharro de aquí es donde está conectado este micrófono. Y este micrófono lo conecto aquí al Wave XLR. Y el Wave XLR manda el audio al ordenador. También de la marca del gato. Y creo que todo este conjunto queda chulísimo. Aquí en el centro también tengo una barra de sonido. Esta es de la marca Creative. No sé si la venden en España. La venden aquí en Ucridia. Sí por lo menos. No es una barra de sonido que sea muy cara. Pero me gusta porque por lo menos no tengo un altavoz a cada lado. Con los cables ahí de un lado para otro. Y esta es así directamente conectada por USB también al ordenador. Funciona también bastante pero bastante bien. Y para mí suficiente. Tampoco soy aquí un loco del audio. Y fijaros que para la parte de audio. Estos son los cascos que utilizo. Que son unos Corsair HS80. Estos cascos los utilizo principalmente cuando tengo que editar vídeo. O cuando estoy en llamada a lo mejor y no se escucha muy bien algún compañero. Me pongo los cascos. Aunque yo soy una persona que no me gusta nada ponerme cascos. Siempre me es como súper incómodo. De hecho cuando veis que estoy en directo. Y me los pongo porque a lo mejor estoy haciendo alguna reacción. Este también es un buen momento para utilizar los cascos. Porque si estoy haciendo la reacción y si pongo el altavoz. Se puede acoplar el sonido al micrófono. Así que directamente lo pongo a través de los cascos. Pero veréis que enseguida en cuando termino la reacción. En cuando termino de dejar de escuchar el audio. Solo quitarmonos porque me molestan un montón. He probado varios modelos y no termino de estar contento con ninguno de ellos. A ver, los puedo aguantar dos o tres horas. Pero si estoy a lo mejor trabajando ocho horas. Es como que me los tengo que quitar sí o sí. No me son cómodos. Por eso prefiero utilizar directamente una barra de sonido. Y ya está. Por lo menos si estoy trabajando y estoy sin hablar con nadie. Así que barra de sonido, listo para mí. Perfecto. Y ya para concluir de toda esta parte. Por supuesto está aquí mi mesa. Y esta mesa es de la marca UPSPEL. Creo que se llama del IKEA. Y sinceramente no estoy del todo contento con ella. Porque ahora tras dos años utilizándola. Me ha empezado a dar bastantes problemas. Y es que ahora no sé por qué. Por alguna razón cuando cojo la mesa y la subo. O la bajo. Empieza a hacer como un sonido tipo clac, 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 clac. Súper raro, súper extraño. Y además también la parte donde apoyo más el brazo. Es como que se está empezando a pelar la pintura. No sé. Creo que tenéis mejores opciones. Porque tampoco es una mesa que sea muy barata. Ya sabéis que hice una colaboración con la marca de FlexiSpot. Y este vídeo que estoy haciendo ahora no está patrocinado. Pero la mesa de FlexiSpot es mejor que esta. En calidad se nota un montón. Cómo está construida la propia madera. El motor de las patas. Es como más... Es como mucho más sólida. Si queréis utilizar una mesa elevable. Os recomiendo antes la otra. Que tengo mi otra setup de Madrid. Antes que esta de aquí. Y siguiendo con mi setup. Ahora está aquí la joyita de la corona. Que es esto de aquí. Y es el ordenador. Mi torre. Que esto de aquí es una absoluta barbaridad. Ryzen 7 7950X. RTX 4090. Y 64 GB de memoria RAM. Una auténtica barbaridad de equipo. Llevo como un año y medio con él. No ha hecho más que darme alegrías. Y sinceramente es que no lo cambiaba por nada. Bueno, sí que la voy a cambiar. Porque cuando salga la RTX 5090. Lo cambiaré todo. Por una nueva gráfica. Y un nuevo procesador. Aunque creo que será un ordenador nuevo completamente. Ya que me quiero hacer una doble setup. Tener este como ordenador secundario. Y luego también tener un ordenador principal. Y esto es principalmente para poder hacer directo desde este ordenador. Y en el otro ordenador. Ejecutar programas como Houdini. Unreal Engine, etc. Sin que se vea afectado el rendimiento del OBS. Que cuando estás haciendo gaming. Da igual. Da relativamente igual. Pero si estoy haciendo rendes con vosotros en directo. O probando cualquier programa en directo. Que exige mucha tarjeta gráfica. Pues el OBS realmente se ralentiza. Y no es buena idea. Por cierto, esa parte de ahí atrás. Ignoradla, ¿vale? Eso ahí atrás no existe. Y aquí está mi tableta Wacom. Que no la estoy utilizando mucho ahora. Porque desde que compré el nuevo ratón. Es súper cómodo. Y como no estoy utilizando ahora. Ni nada por el estilo. Pues me viene más que de sobra. Y otra cosa que por cierto os quería comentar de este equipo. Es que esta caja que es la Asus TUF. Es una maravilla. Estoy flipado con esta caja. Es súper bonita. Con esta cristalera que se ve todo. Pero además el diseño es como súper compacto. Siempre digo que parece como una especie de tanque. Además tiene estas asas de aquí arriba. Cuando tienes que cogerlo para limpiar. O lo que sea. De verdad que una de las mejores inversiones que he hecho nunca. Este equipo de aquí estoy encantado con él. Y ahora vuelvo aquí a este ángulo. Y desde aquí está mi silla. Esta silla Razer. Bastante pero bastante cómoda. Y venía de una Marcus. Que sé que con la Marcus hay como opiniones mixtas. Pero mi opinión con la silla Marcus de Ikea. Es que la he utilizado. O la llevo utilizando muchísimos años. Y me es súper cómoda. Nunca he tenido un solo problema de espalda. Pero quería cambiar. Quería tener un diseño más agresivo en el directo. Se puede decir agresivo. Quería tener una estética más especial para mis directos. Para que se entienda. Y quería tener una silla gaming. El problema es que ya tuve una silla gaming anteriormente. Y no era muy cómoda. Y me daba como dolor de espalda. No sé. No estaba a gusto en esa silla. Y compré esta de aquí. Porque leí que tenía buena ergonomía. Sobre todo la parte lumbar. Y es cierto. Tiene una muy buena ergonomía. Porque la parte lumbar es como que la puedes empujar. Apoya seguir las lumbares. Y está súper a gustito. Está súper cómodo. Entonces tiene diseño gaming. Pero es muy cómoda. Es algo cara también. Y quiero que ahora han sacado la Iscus V2. El modelo siguiente. Y la gente no está muy contenta con ella. Y muchos dicen que este modelo de aquí es mejor. Ahora sí que no sé si la siguen vendiendo. Pero bueno. Esta la Razer Iscus. Os puedo decir que estoy encantado con ella. Y llevo como un año así. Y vamos. Para mí. Genial. Y os la voy a enseñar. Porque creo que es súper bonita. Segundito. Miren qué bonita. De locos esta silla. Y ahora dándome aquí simplemente un paseíto. Veis que mi estudio no es muy grande. Es un estudio muy pequeñito. Y esto es una cosa que quiero cambiar en el futuro. Pero dentro de un año o algo así. Creo que nos vamos a cambiar. Y lo próximo donde me mude. Quiero tener un estudio más grande que este. No sé si se verá desde aquí. Desde la cámara. Pero creedme que tengo espacio. Y está bien para trabajar. Pero para crear contenido. Si quiero hacer más vídeos. Si quiero tener como otro tiro de cámara. Porque a mí se me hace. No sé si os pasa a vosotros. Pero a mí estar constantemente grabando. Desde el mismo tiro de cámara. Es como que se me hace un poco aburrido. Se me hace un poquito pesado. Y me gustaría dar como un cambio de enfoque. Y desde aquí estoy súper limitado para hacer eso. Lo único que puedo hacer es cambiar cosas. Del fondo y ya está. Esto es lo que puedo hacer. Entonces me gustaría tener un fondo más grande. Me gustaría tener un estudio más grande. Para poder moverme más. Sobre todo yo que soy una persona nerviosa. Que me estoy moviendo constantemente. Para poder tener una mesa donde hacer unboxings. O qué sé yo. Para hacer más cosas básicamente. Pero bueno. Que eso no va a pasar ahora. Estoy hablando a plazo de futuro. Pero simplemente una apreciación. Para que veáis que donde trabajo. Que es un estudio que bueno. Que es relativamente pequeño. Es cómodo y me va bien. Y ahora os quiero enseñar algunas chorraditas. Que tengo aquí de fondo de decoración. Y la primera de todas es esto de aquí. Mirad. Esto de aquí es un Lego de Star Wars. De la serie en la que trabajé. Y por supuesto lo tengo aquí en mi estantería. Esta estantería que es la típica estantería. No me acuerdo cómo se llama. De Ikea. Pero que es súper famosa. Y creo que todo el mundo la tiene. Que aquí tengo el Lego. Este Lego de aquí. De Star Wars. Que es de la serie de Obi-Wan. Y concretamente de la secuencia en la que trabajé. Yo trabajé exactamente en esta secuencia. Haciendo precisamente este efecto de aquí. Tirando como estas pedritas. Estos cristales. Y en cuanto vi el Lego. Que estábamos ahí en la tienda de Lego. Y vi este set. Dije madre mía. Se viene para casa. Pero se viene automáticamente. Después aparte. Tengo aquí este otro Lego de Dune. Que sinceramente no soy muy fan de las películas. A mí las películas se me hacen un poquito pesadas. Pero bueno. Esto es mi opinión. Pero reconozco que el diseño del Ornizopter. Es una maldita locura. Y este Lego está. Vamos. De locos. Está brutal. Pero brutal. Y una cosa que veréis aquí. Y a lo mejor os habéis dado cuenta. Es esta figurita de aquí de Iron Man. Esta figurita es de mi suegro. Que se compró una impresora para imprimir. Bueno. Para imprimir en 3D. Y una de las primeras figuritas que imprimió. Fue esta de aquí. Que quería hacer como para probarla un poco. Para ver cómo funcionaba. Y hizo este modelo de Iron Man. Y salió así. Y me la regaló. Y ahora mismo es como un icono. Por eso está aquí. En la estantería. En la esquina. La parte alta. Vigilante. Y luego aparte del de Dune. Tengo más Legos. Como este aquí de la cámara de Disney. Que este me lo regaló mi novia por navidades. Y está brutal. Está guapísimo. Además lo pasamos genial montándolo. Y este de Avatar 2. Que con este Lego empezó todo. Lo compramos para probar. A ver si nos gustaba o no nos gustaba. Y tal. Y lo pasamos genial montándolo. Y desde entonces. Bueno. Pues no hemos parado. Y tenemos un montón de ahora. Y aquí en la parte de esta estantería. Hay toda aquí una plantita de estas que es fake. Pero bueno. Le da un sí como un toque natural a la setup. Y aparte tengo la figurita de Avatar. Y esta figurita obviamente la compré. Porque trabajé en el show de la leyenda de Aang. Obviamente estaba como loco. Cuando empecé a trabajar en el show. Y vi esta figurita y dije. Vamos. Es que ni me lo pienso. Se viene para casa. Pero automáticamente. También aquí para ver los refrescos. De Death Pulley Wolverine. Con la versión de Lobezno. Esta la compré el otro día. Cuando fuimos a ver la película de Death Pulley Wolverine. Vaga la redundancia. Y me encantó. Y dije. Se viene también para casa. Y seguramente lo utilice también para algún directo. Y también figurita de Demon Slayer. Y vais a ver aquí que tengo. Dejadme que abra esto de aquí. Que tengo por aquí también un montón de Legos. También de Minecraft. También de Star Wars. Y de hecho. Este de aquí me lo regaló un suscriptor. Del canal. Que se llama Miguel. Así que Miguel. Si estáis viendo este vídeo. Muchísimas gracias tío. Y también por aquí unas figuritas de Chainsaw Man. Que creo que es mi anime favorito. Junto a Attack on Titans. Bueno. Me encantó. Me flipó. Y también compré esas figuritas de ahí. Y una joyita de la corona. Que poca gente sabe que tengo. Pero tengo el Charizard. De primera edición. Que lo tengo desde que soy bien pequeño. Y sinceramente. Tendría que llevar a valorarlo. Pero le tengo tanto cariño. Que no creo que lo venda nunca. Porque además. Recuerdo exactamente. El día en el que me tocó la carta. Y no sé. No se vende. Y esta es mi setup. Desde aquí. Hago absolutamente todo. Grabo mis vídeos. Trabajo para estudio. Todo desde aquí. Todo pasa desde aquí. Hay muchas cosas que mejorar. Muchas cosas que improvisar. Pero yo estoy contento. Estoy súper cómodo. Estoy súper a gusto. Trabajo a gusto. Me gustaría tener más espacio. Como os he dicho. Pero ahora mismo. Me va bien. Yo soy un poco a las conclusiones. Que he sacado con el tiempo. Y con el sacrificio. Y con comprar cosas. Que no me valían para nada. Y todo lo que tengo colocado. Ahora sí que lo utilizo. Y es lo que he encontrado. Que es lo más óptimo para mí. Que espero que os haya gustado. Y nos vemos en próximos vídeos. Chao gente. Chao, chao, chao.